¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah! Agarrando cangrejos, Junior. ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. Dale, Junior, metete y me ayudás. ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande. Y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! Mi mamá, ¿qué está haciendo? Está meditando. Hierra, fuego, hierro, oro, piedra, caca y visión. ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! Es que me alteraste un poquito. Siempre tenés que tocar antes de entrar. Y se alteró un poquito, dice. Yo creo que exageró. ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad, pues! ¡Más te vale, caca verde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané! 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 ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien, pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar carta! ¡Gané! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción. ¡Hasta un abogado! ¡Doctor, se la manda! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. ¡Última hora! ¡Mamá Larín se desmaria porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡Sabe qué, Larín, mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Ay, doctor, rompí fuente! ¡Rápido, señora, acuéstese! ¡Ay, púe, púe! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? Es para que el niño juegue. ¡Púe, hágame a fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre, si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reaccioná! ¡Reaccioná, Junior, reaccioná! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah, con que quieren bromear! Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con esa broma! ¡No, bromeamos! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina. ¡Ya, ya! ¡No vas a tener dinero con mi gusto! ¡Algo tenía que heredar del papá! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo. ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¡Y eso hermanita que no estaba de mamá y ahora está de Larín Junior! ¡Gente! ¡Suscríbanse si creen que es mi hermanita! ¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡No Junior! ¡Esperate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya! ¡Entra! ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡Este niño ya me ensució al asiento del carro! ¡Ay no! ¡La abuela descuidada ya votó el jugo! Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Larín, vení. ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua. ¡Sí! ¡Dale! ¡Yo te echo el agua! ¡Dale! ¡Dale! ¡Echala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escéndelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡La voy a destrabar para ver si está cayendo agua! ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya! ¡Ahí va de nuevo! ¡Me avisas! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡Pero por qué no le cae agua! ¡Ey! ¿Quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera pues? ¡Hijo de la gran! ¿Y eso? Si así como está este calor me tocó comprar 10 ventiladores ¡No hombre! ¡Mejor que haya calor! ¡Porque con este calor me ahorro el gas! ¡No puede ser! ¡El calor derritió los ventiladores! ¡Larín! ¡Eso no es nada! ¡Mira por el calor como se hicieron los granos del elote! ¡El calor está perro! ¡What! ¡Mamá! ¿Y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? ¡Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo! ¡Aquí está mamá! ¡Pero y eso qué es! ¡Una lavadora! ¡O que acaso miras que nos alcanza para una nueva! ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada! Tomá sobrinito te traje esto ¡Las gatillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! ¡Vamos a ver si así sigue jugando! ¡Tomá! ¡Sí! ¡El niño me botó las burbujas! ¡No te preocupes sobrinito! ¡Ahorita lo solventamos! ¡Y vos Junior! ¡Ya estás muy grande para estar peleando con el niño! ¡Firmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apuntar cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Bueno no importa! ¡Hay un montón! ¡Abra una puerta! ¡La policía! ¡Ay no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey! ¡Allá vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No muy valiente! ¡Vamos! 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 Último momento! Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior. El cual había incautado un millón de dólares del banco. ¡Junior! ¡No no! ¡Para yo! ¡Cállate! ¡Para yo! ¡Para yo! ¡Está bien! ¡Lo enterré en mi casa! ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Uy! ¡Qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No! ¡No es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chivolita de conserva de Nansen! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡A comer! ¡Falta la coca! ¡La voy a ir a traer! ¡Mi mamá se fue a traer la coca! ¡Y dejó el pollito! ¡Me lo voy a comer! ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Listo en los vasos! ¡Para huevonear y para comer sos bueno! ¡Pero para trabajar nada! ¡10 mundiales! ¡Ya está vos, Larín! ¡Otra vez con estos tus balones falsos! ¡Te voy a mostrar algo que sí vale la pena ver! ¿Y dónde conseguiste eso? ¡Vení para acá! ¡Y todos esos trofeos! ¡Estos son todos mis trofeos, Larín! ¡Y esas son copas del mundo! ¡Esos de arriba son los 10 mundiales que he ganado con mi selección! ¡Y todo ese otro montón de trofeos! ¡¿Qué?! ¡Esos son mis dos super balones! ¡También tengo premier list! ¿Y cuántos trofeos tenés en total? ¡Es que no sé cuántos tengo en total! ¡Como soy muy bueno! ¿Y qué tenés pensado hacer con todos esos trofeos? ¡No sé! ¡Ah! ¡Se los voy a regalar a mis suscriptores! ¡Suscríbanse! ¡Amor! ¡Salí embarazada! ¡Embarazada! ¡Sí! ¡Y ya tengo 6 meses! ¡Sí! ¡Que no ves que ahora es la revelación de género! ¡Y en qué momento puso todo eso para el baby shower! ¡Y es una niña! ¡Qué hora! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Amor! ¡Ya nació! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años pasaron ya! ¡Sí! ¡La niña ya se va a casar! ¡Hola suegro! ¡Y estoy embarazada! ¡¿Cómo?! ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto para que así no me encuentre! ¡Ay! ¡Ya llevo 3 horas en este laberinto! ¡Ay! ¡Vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ay! ¡Ya salí mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir! ¡Pero te voy a atrapar Junior! ¡Junior! ¡Deténete ahí! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Oh no! ¡Ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Mmm! ¡Este Junior! ¡Me vas mamá! ¡Yo ya vengo! ¡Gente suscríbase! ¡Porque mi mamá no logro atraparme! ¡Wow! Larín ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet ¡Para más de 3 edades! ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? ¡Ya sé! ¡Mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono! ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? ¡Tía Úrsula! ¡Mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono 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 para mi teléfono! ¡Ay! 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 ¡Loca! ¡No, no! ¡Estábamos grabando un TikTok! ¡Loca! ¡Ay! 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 Gracias a Dios no nos pasó nada, ni a usted ni a mí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Y mire, yo traía este tequila y no se quebró. ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada. ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada. Bueno, ¡salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad. ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¡Larín, méteme al pozo! ¡Sí, démosle, yo te meto! ¡Vamos, Junior, sentate! ¡Listo, Larín, dale! ¡Te voy metiendo despacito! ¡Uy, uy! ¡Junior! ¡Se reventó el lazo! ¡Ay, no, se reventó el lazo! ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! ¡Ay, Larín, sácame de aquí, por favor! ¡Me da miedo estar aquí! ¡Ayúdame! ¡No tengas miedo, guarda calma! ¡A saber si hay arañas y culebras aquí! ¡Ay! ¿O la niña tiene miedo? ¡Sí, soy una niña y qué tengo miedo! ¡Apurate, sácame de aquí! ¡Gente, suscríbanse si quieren que lo dejemos aquí adentro, porque él siempre me hace maldades! ¿Qué pasó, cara de mujer? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé qué hacer! ¡Déjamelo todo a mí! ¡A ver, qué pasó aquí! ¡Me rompieron mi licuadora! ¡No, mamá! ¡Le rompimos la licuadora vieja! ¡Porque le compramos esta licuadora nueva de última generación! ¡Ah, bueno! ¡Si es así, los perdono por esta vez! ¡Aquí no hay nada! ¡¿Quién fue el graciosito?! ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Karim, ¿nunca le agarres dulces a un desconocido? ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paleta? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay, no cayó! ¡Nunca le agarres dulces a desconocidos! ¡Qué calor está haciendo! ¡Y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor! ¡Ah! ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir. ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado. No me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo. Y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Mamá, me choqué la camisa blanca. Espérame, hijo. Me voy a poner los lentes. Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa. Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca. Yo todavía te dije que no te la ensuciaras. Mamá, ahora es mi cumpleaños. ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo. Solo me voy a poner los lentes. Eso no es ningún jugo. Eso son bebidas alcohólicas. A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia. Qué alegría, hijo. Quiero ver bien a tu novia. Me voy a poner los lentes. Hola, suena. ¡Hijo, eso no es una mujer! ¡Me me cayó el diente! Larín, rápido. Mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el cerrucho? Y la sierra. Y el martillo y el cincel. Y el Stilson. Mi mamá está loca. Y inaugurar el año como una broma. Le voy a echar este colorante al champú para cuando Larín se venga a bañar se quede todo negro. Porque esta es pintura permanente. Ahora solo esperar a que llegue. ¡Ya entró! Larín, caíste. ¡Mamá! Tienes cinco minutos para salir corriendo. Sí, ¿y qué? Amor, ¿y por qué estás haciendo eso? Pero yo que recuerde no le he hecho nada. Amor, decime, ¿por qué estás haciendo eso? Amor, ¿pero por qué estás haciendo esta pared? ¡Es que estoy brava! ¿Pero por qué? ¡Es que te encontré mensaje con otra! ¡Ah, sí! ¡Ah, pues yo también estoy enojado! ¡Eh, en serio! ¡Hasta contrataste seguridad privada! ¡Sí, ¿qué? Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tortitos. Chipotles. Churromay. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el takis. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Y le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada. Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Frío! ¡El! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío. Que yo tengo frío. Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno. ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada. Que no es nada, te digo. ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad. Lo voy a poner en el exprimidor. Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quieran. Yo solo quería un dorito. ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! ¡Larín, toma! Aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? ¡Amor, te dije que te iba a proteger! ¡Mamá, quiero cereal! ¡Sí, hijo! ¡Ahorita te sirvo el cereal! ¡Y la leche! ¡Ahorita! ¡Uy, de esa bolsa sale de todo! Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. ¡Mamá, se acabó el agua del garrafón! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí la voy a llenar yo! ¡Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí voy a regar yo las plantas! ¡Mamá, no hay olor para el piso! ¡Ay, hijo, no te preocupes! ¡Aquí tengo olor yo! ¡Mamá, ya no hay gasolina para la podadora! ¡No te preocupes, hijo! ¡Aquí tengo gasolina! ¡Vaya, niños! ¡Le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno! ¡Mamá, me das otra! ¡No, hay que guardar para más tarde! ¡Yo con esto no me voy a llenar! ¡Yo quería otra porción! ¡Mi mamá está distraída! ¡Yo me voy a comer la pizza que queda! ¡Me voy a comer toda la pizza! ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? ¡No, mamá, no es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá, te voy a dar con esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas. Este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Mamá, tengo una gran sed. ¡Ay, Larín! En la refre y agua. No voy a estar tomando coca como siempre. No, mamá. Ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá. De seguro esa agua está embrujada. Esta era real. Esta sí. Según son las ganas de tomar coca, ¿qué has confundido el agua con una coca? No, mamá. Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar. Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. ¡No puede ser! Todo se transforma en coca. Larín, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Guau! Ahora hacerme desaparecer el gorrito. Préstamelo, quiero intentar yo. Tomá. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos. Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. ¡Mamá, se me quedó trabado el anillo! ¡No! ¡Poné el dedo y te le voy a echar agua! ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! ¡Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma! ¡Ay, te duele! No vale más. Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín. ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. ¡Sí, sí, con eso pueda que salga! ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! Va un mudo caminando y encuentra un letrero que decía, se hacen cartas a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. ¡Ah, Luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos! ¡Que no tiene dinero! Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. ¡Ah, sí! Ahorita te la plancho. Y mi teléfono. ¡Aquí lo tengo! Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y la llave? Aquí está. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. Mi hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer. ¡Oh, el Fer! Ni por nada del mundo menciona su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. Te dije que no digas nada con la palabra Fer. ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer. ¡Está exagerada! ¡Mítalo! O la cosa se pondrá fea. ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer. Lucibol Z, la Lucibol Z. ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enferrando! Me estoy resfriando. ¿Están bien? ¿Qué? Caca, sí. Mejor veamos esta película. ¡Ay, mira! Una de Jenny... Jenny... Jenny Wayaniston. Jenny Wayaniston. Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que aferr... Afeitarte, afeitarte, porque aterna es un bigotote. ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer. ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria. Están todos los juegos en oferta. ¡Ferr! ¡Faaaa! ¡A mi banana, tía! ¡A mi banana! ¡No, ve a jugar con tu prima Maxi. ¡Anda, bebe! ¡Banana, banana, banana, banana! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace este niño acá? Cuidamelo hasta mañana. Hermana estúpida, me la vas a pagar. ¡Banana, banana, banana, banana! ¿Quieres una banana? Pues voy a buscarla. ¡Banana! Es una loca. ¡Au! ¡A mamá! ¡Esa no es forma de hacerme comer la fruta! ¡Banana, banana, banana! ¡Chocotlates! ¡Cállate, metiste en la boca! ¡Cállate, me comí caca! ¡Me caca! Bueno, si tú me lo pides, te voy a cocinar unos caquis. ¡Jeje, se dice taqui, bobo! ¡Setsune! No, nadie te llamó. Hablo con él. ¡Demashide, nansu ka! Tan, sostén la banana mientras cocino los caquis. ¡Banana, banana, banana! Al que caca pide, caca recibe. ¡Banana pelona! ¡Au! ¡Pedejo bobo! ¡Jeje, se moriste! ¡Ah! ¿Quieres jugar a las puñalakas? ¡Quieres meto espada! ¡¿Qué juega, niños? ¡Vamos jugando a los ninjas! ¿A dónde se metió? ¡Jutsu de tapajudo! ¡Ay! ¡¿Por qué eso de Jutsu? ¡Me ganó la espada que lo mato! ¡Eki wa koko maasuguesu desu! Chicas, ¿sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que se corten todo el pelo? ¿Eh? ¡Sí, boluda! O sea, ¡guau! ¡Un millón de dólares! ¿Y si se corta tu amiga también cuenta? Sí, calculo que sí, ¿por qué? ¿Qué haces, boluda? ¡Yeah! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. Deseo concedido, Larín. ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín! ¡A comer! Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. ¿Ya vas a terminar, amor? Sí, ya casi, amor. Ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor. Ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. ¡Al fin! Me voy, Larín. Y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá, yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. ¿Cuándo decís...? Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate, anda a hacer eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso querés que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso. Mira, ahí estás escondido en el cuarto. ¿Qué acaso ahí está el pollo? Andá a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna. ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo. No voy a hacer que me hackee. Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ey, alguien que quita el ciego de la gotera. Porque si no se va a volver loco. ¿Vaya los cocos? Esos cocos ni agua tienen. ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua. Mis cocos tienen la suficiente agua para abastecer una familia entera. Ahorita vamos a llenar un vaso. Vamos a llenar un segundo vaso. Vamos con un tercer vaso. Y vamos con un cuarto vaso. Y es más, si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua. Vamos a llenar una cubeta. Estos son cocos infinitos de agua. Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible. Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua. Mamá, véanlo con sus propios ojos. Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil. Así o más agua. Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. Ay, ahorita le apago el juego, mamá. Ay, se quemó. ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Larín, ponele el aluminio a la cocina. ¡Ceylon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! Listo, te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Emi, bro, yendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago! ¿A dónde crees que vas, señorita? Pon la mano así, cabrón. A jugar a la pelota con los muchachos. Regresaré tarde y no le digas nada a tu madre. Por favor. ¡Ay, agranulón, vete a meter mucho gol! Sí, sí, duende oportunista. ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente. Ah, ok, ¿sales? No, sí estoy entrando para afuera. ¡Oh, chistoso el viejo impotente! ¡Ya, pon la mano! ¡Ay, sí! Voy a jugar fútbol con los muchachos. No me esperes, ni me llames, ni me escribas, ni me busques. Por favor, mi amor, te amo. ¡Ya, ya, ve, pero cuando vuelvas igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor, gracias. ¡Ey, papi, ¿a dónde vas? Yo quiero ir al arco a ver si me la mete alguien. Muchachos, tienen que poner mil pesos cada uno para la cancha, ¿eh? Ay, cabrón, le di todo a mi familia, no traigo nada. Uy, bro, no vas a poder jugar. No, ¿cómo que no, hijo de este pu... El que no pone para la cancha no juega, bro, son las reglas. No, ey, oigan. ¿No saben cuánto he sacrificado? ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar. Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo. Voy a intentar con agua. ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Ay, los deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Agua azul! ¡Gaylon, deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! ¡Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? ¡Bien, mamá, ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí, ¿qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh, mejor la voy a traer! ¡Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor, si yo de trabajar vengo? ¡Ese chupete que tenés en el cuello! ¡A saber con qué animal te fuiste a revolcar! ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla. La tía Carolina. ¡Esa! Su esposo la cambió por una yankee. ¡Ah, qué viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta sola y triste. ¡Ay, pasará por aquí a saludar! ¡Tal vez traiga regalos! Un minutito más tarde. ¡Ay, está casa así doliendo a pobre! ¡Mijo, usted se baña! ¡Tía, siempre es un placer verla! ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca, ¿quieres? ¡Uy, qué alora vieja de 50 solterona! ¿Qué será? ¡Carijesta! ¿Qué me trajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline. Carolina. Coraline. ¡Una semana! ¡Nomás tuvo ya! ¡Carolation! ¡Ok, tía Cornudain! ¡Qué regalito me trajo! Les trajo una manzana para cada uno de ustedes. ¡Nos trajo iPhone! ¡Una más boca! ¡Tomen una para cada uno! ¡Son manzanas de New York! ¿Usted viajó a lo atado a un neopata de manzana? Con razón, su esposo la cambió por una naranja. ¡Mantía Neutera la media manzana y la cambiaron por una media naranja! El padre de Marta tiene cinco hijas. Zarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zurra! ¡Marta, boludo! Oye, niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. Ha hecho la tarea bien, tiene 10. Pase el número 2. ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! Ahora pase el número 3. Aquí está, profesora. El número 4. Y ahora por el 4. Número 5. ¡Y yo siento que me estoy deshidratando! Mejor me voy a tomar un Gatorade. Número 6. Número 7. Número 8. Y ahora por el número 8. Número 9. ¡Número 9! Pase el número 10. Terminé. Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, lari... ¿Qué? No me olvidé de esto. Habíamos quedado en que les iba a echar algo para que no quedaran así como tan... Entonces hoy lo vamos a hacer. No lo había hecho porque todavía tengo esta taza toda vieja. Pero pues, ajá. Un like y compro una nueva. Primero voy a quitarle los dinosaurios. Y siente el power. Disculparán ustedes, pero esto fue lo único que encontré para echarles. Le voy a echar la moradita. Un poquitico, nada más como para mirar. Y si queda feo, pues no la embarro del todo. Ay, quedó bacano. Parece una mini galaxia. Posiblemente la embarré, pero le vacié todo. Y también azul para que quede más galaxiento. ¿Quedará feo? ¿Quedará bien? Lo dejé un momentico y se le colocaron unas burbujitas todas exóticas. Una pizquita de colorante. Y resultado en mis historias de Insta o la parte 2 más tardecito aquí en TikTok. Genlon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Uvas. Toritos Flaminghawk. Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado. ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida. Rápido, vamos al doctor. Rápido, apurémonos antes de que empeore. Mi mamá. Mamá, me hice una herida. ¿Cómo que te heriste? Estresa mano para acá. Yo te voy a curar esa herida. Te voy a echar alcohol novela. No, no, alcohol no. Que traigas esa mano, te estoy diciendo. No, no, arde. Esto te pasa por andar jugando y no me hace el mecanso. Arde. Ya, ya, ya. Que traigas te estoy diciendo. Todavía me falta echarte limón para curarte. Y hágale huevo. Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación. Y trae la mano que todavía te falta la pomada. Y tomate esta pastilla porque después va la inyección. ¿Cómo? Pasa que no te voy a pegar. Hasta re vieja, más vieja que vos. No me busques porque me vas a encontrar. Ya ahí sí que te voy a pegar de verdad. Tus chichas tan sospechosas. Siempre las tengo así, Maxito. Pasa que no te voy a pegar. Son dos chanclas. Es porque estoy inventando una moda. No te voy a pegar. Pasa, dale. ¿Y por qué te apretando los cachetes? Pues porque ya me cago, Maxito. Ya me dieron ganas de cagar. De tanto tiempo que estuve esperándote. Así que entra. Se ve otra chancla. Pasa, no hay nada. No hay nada. Pasa que no te voy a pegar. Oh, ¿qué le pasó a tu pelo? ¿Qué tiene? No tiene nada. Este es mi pelo con canas. De las canas que tú me haces salir cada vez que llegas tarde. Así que pasa. Me quieres partir al palo la mopa en la cabecita. Ay, ya. No tengo nada. ¿Ves? No tengo nada. Es la última vez que te lo digo, Maxito. Pasa que no te voy a pegar. Hasta gorda. Gorda a tu mamá. Esa es usted. Estoy embarazada, ¿ok? Ay. Libre soy. No, mario. Un bebé viejo. Hazle caso a tu madre y pasa, Maxito. Sí, claro. Yo me voy. Atrápalo, que no se escape. Ven aquí, pendejo. Hazle caso a tu madre. Me loco iré hacia mi muerte. Arriba, campeón, que son las ocho. Vas a llegar tarde a la escuela. No, gracias. Jame, dormí enate. ¡Levántate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel. Soy la directora, va a cagarte. ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba, Maca Duarte? Caca, va a escuchar. Vengo a comunitarles que su hijo es el mejor estudiante de este colegio. Mejor. Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor. Tanto escándalo por un peine. Haz lo que yo digo. Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos. También lavó el piso y escribió con la caja en las paredes. Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá. Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Chepaca, ¿me escuchan, pues? Luego habló el maestro de inglés porque no lo dejó ir al baño. Malsito quedas. Malsito, por Diosito. Y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes. Porque este niño está mal de la tristeza y no querremos que venga al colegio por dos meses. No sabía que estabas tan mal, hijo. Le enseñaré el video a tu madre. No, pero no, escucha lo que sigue. Pues hasta este video no puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia. No, todo menos eso, hijo. Duerme. Un loco en la calle. Señor, ¿me compro una hamburguesa? Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. Mmm, qué ricas están. ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Yo te busqué para que seas respetuoso. Y esto no es ser respetuoso. Esto es cagarse en los demás. Agradecés que no te puse en penitencia ahora y podés traer a tu amigo. Pero la próxima semana vas a estar tres semanas sin PlayStation, sin celulares. Estoy harto de vos. ¡Harto de vos! Hola, Mati, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres una leche chocolatada? Eh, ¿qué es algo para comer? Sí, sí, porfa. Mamá, soy re mala. ¿Por qué me haces esto, mamá? Oigan, ¿qué quieren hacer? Queremos rentar un payaso maldito. Pobren una UCDR. Pero que se pueden rentar por la D-Web, ¿no? Oigan, y si el payaso nos mata. Pues que nos mate. Que lo haga. Oigan, y si el payaso quiere tocarlo. Eso no va a pasar. Que nos toque. Ok, ya lo compré. Solo me costó un dólar y al parecer viene hoy a la una AM. Y dice que hay que esperarlo con la luz apagada. Son de morros. ¡Ganarítate! Ya son la una. Apenas cruce la puerta lo apuñalamos todo a la vez. No va a venir, idiota. Nos estafaron. ¿Qué me pasa? Aparecen dos mudos discutiendo. ¡Ataque! Perdóname, que me da miedo la oscuridad. ¿Cómo así? Me acostaré un ratito porque hace frío. Ay, se suponía que nos tiene que asustarnos. ¿Qué esperabas por un dólar, idiota? Hubo y truja. Dos amas en el malo de vos. ¡Horra! 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 Bueno, vamos a ver, no por... ¡Boluda! ¿Qué es eso? Creo que es un sapo. ¡Ay, tocarlo! No, ni en pedo. ¿Cómo lo voy a tocar? ¡Sí, boluda, tocarlo! ¿Estás loca? Ni en pedo. Bueno, yo lo toco. ¡Ay, no! ¿Qué ha...? Ay, ¿qué le pasa? Me parece que está enojado. Me gustan mucho las Gabrielas, las Patricia, las abuelas, mi primera novia en kinderman, tu madre. Y mi primera novia fue el padre. ¡No! Viejo infiel. ¡Cállate! ¿Qué quieres? Los que todo el mundo quieren plata. ¿Entenderaste que hoy me pagaron, no? Tengo contacto. Pues yo puse una contraseña en mi puerta para que nadie venga a pedirme plata. Así que adiós, idiota. ¡Ja, ja! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? La plata. Ya es tarde. ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Le que quiere ir al cine con mis amigos! Contraseña. Uno, dos, tres, cuatro. Error. Cuatro, tres, dos, uno. Error. Viejo lesbiano. Error. Y último intento, la puerta se bloquea. Último intento. ¡Sara! ¿Sara? ¿Cuál Sara? Dos huevos por tu cara. Repíteme eso, cabrón. A ver. Dije Sara. ¿Cuál Sara? A ver, dime. Ya te conocí en Guadalajara. Y si mi mamá se enterra, de ti se separa. Ah. Esa Sara. Debiste decirlo antes, hijo. Toma mi tarjeta. ¡Sí! Hola. Bueno, yo soy la mamá de Mati Hispano. Y estoy haciendo este video porque estoy mal. Porque ya no me lo banco más. Porque graba TikTok. TikTok. TikTok se llama. TikTok. No hace nada. No hace ni la tarea. No le ayuda a la casa. No le grita todo el tiempo. Los vecinos de qué. Yo no puedo más. No, no. ¿Voy a escotarla? No, no. Basta, basta. Basta. El padre de Ana tiene cinco hijas. Pata, peta, pita, pota. Y... Y pum. Ay. Ana, boludo. Che, boludo. Pasada con el canal. Eguiín, ¿me vas a hacer algo más? Voy a buscar. Está rico. Está rico esto, ¿eh? Cerime. Está rico. Che, imagina dónde está. No sé, boludo. ¿Dónde está? ¿No está en el baño? ¿Cómo pedí permiso para faltar al colegio? Versión librito. ¿Vas a llegar tarde a la escuela? Mami, yo... No sé, pero no está en el baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Y usted a mí nunca me quiso tocar a él. ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime dónde te pegó la directora. En los huevos. ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió. ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón porque mi mamá dice que los huevitos Kinder son re caros, pero me los compró igual para mí. ¿Eso fue lo que rompió? Sí. ¡Liberen a la directora! A ustedes les gustan mucho los pintando con luces LED. Y no les había vuelto a grabar ninguno porque yo no tengo escritorios, entonces lo grabo en esta cosita que está acá. Pero resulta, pasa y acontece. ¿Se acuerdan de este rompecabezas de mil piezas? Bueno, pues me dio por armarlo acá porque aquí era el único lugar donde cabía. Y ahora, no lo quiero desarmar. Pero toca, así que me van a acompañar a destruir esta hermosa creación. Quiero ver si como que se puede agarrar y levantarse así. Que por cierto, quedó incompleto porque esta maldita ficha nunca la encontré. A ver, ya que se va a destrozar, pues... ¡Ay, sí se fue! Pero... ¡Ay! ¡Dame trabajo! Y ya quedó desocupado esta cosa. Güey, tengo que comprarme un escritorio. Oye, Junior, llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra. ¡Está bien! ¡No, si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Rápido a trabajar! ¡Larín, ahí te vas a traer las piedras! ¡Sí! ¡No seas bruto, quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! ¡Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto! Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte! ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay Larín! La realidad aquí es de que tú eres un marciano. ¡Y yo te adopté! ¡Eres un marciano! ¡Fue un sueño! Mamá, bueno, no puedes hacer nada. Estás castigado hasta el próximo fin de semana y no me discutas. Está listo, yo quería lavar el baño, pero bueno. ¡Chao! Mamá, bueno, además de inmaduro, desobediente, ¿también eres sardo? ¿Qué? ¡Te dije que estás castigado! ¡Vete al rincón y quédate ahí! Papá, pero yo iba a lavar y ordenar toda la ropa de... No, bueno, mejor para mí. ¡Nos vemos! Tonta, eres tonta, Mónica. El niño realmente quiere hacer los deberes de la casa para que le levante el castigo. La próxima le diré que sí, lo pondré a trapear toda la casa. ¡Ay, a mamá puedo trapear! ¡Claro que sí, hijo, trapea todo lo que quiera! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guacho, vamos a trapear! No me castiguen, no sea maldita. Quiero estar libre, tengo una cita. Quiero vivir, quiero explorar y salir a la calle a jugar con los amigos que siempre me dan de tomar. ¡Eso no es trapear, imbécil! ¿Y cómo que tus amigos te dan de tomar? ¡Jubito, me dan de tomar, jubito! ¡Nunca me dejaste, me dan la oración! ¡Cállate, mira, cállate! ¡Toma, cuente a trapear toda la casa, ya, dale! ¡Rapiar, dijiste, volvé a poner la p... ¡Mami, mira lo que conseguí, la sección de juguete! ¿Lo puedo comprar? No, hija, es tan rica ahora esas cosas. ¡Por favor, por favor, por favor! No, hija, ya te dije que no. ¡Por favor, mami, por favor! A ver, ¿cuánto cuesta? ¡Tres mil dólares, no es tan caro! ¡Pero vos estás en pedo, pelotuda! ¡Mirá, se voy a pagar esa cosa! ¡No, mamá, no es tan caro! ¡Pero eso, por favor! ¡Pero que te quede de huir! ¡Pero que te quede de huir! ¡Es gastar esa pelota que lo ha gastado cuando volva a ser su felicidad! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Vamos para casa! ¿Qué estás cheno, papá? Envenenando el queso para atrapar a esas malditas ratas que se comen todo, Maxito. ¡Mira la esponja, toda mordida está! A ese fui yo, creí que era un malvavisco. ¿Cómo que un malvavisco? ¿Qué no ves que esto es amarillo? ¡Soy daltonico, ¿ok? ¡Pero no se parecen ni un poco! Sí, los dos son esponjosos. Oigan, mientras escuten, hay una rata comiendo, no sé, un queso ahí. La estúpida cayó en la trampa del queso envenenado. ¡Mmm! ¡Qué bueno que está este queso! ¡La atrapé! ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Están las ratas a los dientes que me cagó? No, 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 no. Estas ratas son unas plagas. Hay que matarlas. ¡No! ¿Por qué? Si las ratas son buenas. Sí, buenas bailarinas de cumbia. Mira, esta. La cumbia de la rata. Baila, baila. Hakuna matata. Mueva la cintura, mamá. ¡Ay, me mordió! ¡Casos maltrato racial! ¡Yo voy a vengarme! ¡Ya van a ver! Ya, este que le picó.